Saludos hermanos y hermanas, nos acercamos a sus hogares. Para compartir este breve segmento, quisiéramos con este espacio compartir con ustedes una serie de cuentos, de relatos, que más allá del texto nos quieren transmitir de alguna manera la salud, la vida, el bien vivir. Les dejamos pues con este segmento, regálame un cuento. Y el de hoy es un regalo celestial, porque lleva por título, Visita de los ángeles a la tierra. Y dice así el cuento de hoy. En cierta ocasión, estaba Dios en el cielo observando cómo actuaban los hombres en la tierra. Entre ellos reinaba una gran desolación. Más de 5.000 millones de humanos son pocos para alcanzar la magnificencia divina del amor, suspiró el Señor. El Padre vio a tantos hermanos en guerra, a tantos esposos y esposas que no atendían a sus respectivas necesidades, a tantos hombres, a tantos ricos y pobres alejados entre sí, a tantos sanos y enfermos separados unos de otros, a tantos libres y esclavos distanciados por tantos prejuicios, que un buen día reunió un ejército de ángeles y les dijo, ¿Veis a los seres humanos? Necesitan ayuda. Tendréis que bajar vosotros a la tierra. Nosotros, dijeron los ángeles, ilusionados, asustados y emocionados a la vez, pero llenos de fe. Sí, vosotros sois los indicados. Nadie más podría cumplir esta tarea. Escuchad. Cuando creé al hombre, lo hice a imagen y semejanza mía, pero con talentos especiales para cada uno. Permití diferencias entre ellos para que juntos completasen el reino. Así lo planee. Unos alcanzarían riquezas para compartir con los más pobres. Otros gozarían de buena salud para cuidar a los enfermos. Unos serían sabios y otros muy simples, para que hubiera entre ellos sentimientos de amor, admiración y respeto. Los buenos tendrían que rezar por los que actuaran como si fueran malos. El paciente toleraría al neurótico. En fin, mis planes deben cumplirse para que el hombre goce, desde la tierra, la felicidad eterna. Y para lograrlo, vosotros bajaréis con ellos. ¿De qué se trata? Preguntaron los ángeles inquietos. Entonces el Señor les explicó su tarea. Como los hombres se han olvidado de que los hice distintos para que se complementasen unos a otros y así formaran el cuerpo de mi Hijo amado, y como parece que no se dan cuenta de que los quiero diferentes para lograr la perfección, bajaréis vosotros con marcadas diferencias cada uno. Y repartió a cada uno su tarea. Tú tendrás una memoria y una concentración excelentes. Serás ciego. Tú serás elocuente con tu cuerpo y muy expresivo para expresarte. Serás sordomudo. Tú tendrás pensamientos profundos y escribirás libros y poemas. Serás paralítico cerebral. A ti te daré el don de la ternura y lo encarnarás personalmente. Habrá otros muchos como tú en toda la tierra y entre vosotros no habrá distinción de raza porque tendréis la cara, los ojos, las manos y el cuerpo como si fuerais hermanos de sangre. Tendrás el síndrome de Down. Tú serás muy bajo de estatura y tu simpatía y tu sentido del humor llegarán hasta el cielo. Serás enano. Tú disfrutarás la creación tal como la planeé para los humanos. Tendrás discapacidad intelectual. Y mientras otros se preocupan por los avances tecnológicos tú disfrutarás mirando una hormiga, una flor, una gota de agua. Serás muy feliz, muy feliz porque no juzgarás a nadie. Tú vivirás en la tierra pero tu mente se mantendrá en el cielo. Preferirás escuchar mi voz a la de los hombres. Tú serás autista. Tú serás hábil como ninguno. Te faltarán las manos y los brazos y harás todo con la boca y los pies. Al último ángel le dijo serás un genio. Te quitaré las alas antes de llegar a la tierra y bajarás con la espalda ahuecada. Los hombres repararán tu cuerpo pero tendrás que ingeniártelas para triunfar. Tendrás mielomeningócele que significa miel que vino del cielo. Los ángeles se sintieron felices con las distinciones que el Señor les proporcionó pero les causaba enorme pena tener que apartarse del cielo para cumplir su misión. ¿Cuánto tiempo viviremos sin verte? ¿Cuánto tiempo lejos de ti? No os preocupéis. Estaré con vosotros todos los días. Además, solo durará entre 40 y 70 años terrenos. Está bien, Padre. Será como dices. Si a lo más dura 70 años eso es como un instante en el reloj eterno. Aquí nos vemos al ratito dijeron los ángeles al unísono y bajaron a la tierra emocionados. Cada uno llegó al vientre de su madre de una madre allí se formaron durante siete, ocho o nueve meses. Al nacer fueron recibidos con profundo dolor causaron miedo y angustia. Algunos padres rehusaron la tarea otros la asumieron enojados otros echaron la culpa hasta romper su matrimonio y otros más lloraron con amor y aceptaron el deber. Sea cual fuere el caso como los ángeles conocían su misión y sus virtudes son la fe la esperanza y la caridad. Además de muchas otras todas gobernadas por el amor ellos han sabido perdonar y pasan la vida iluminando a todo aquel que los ha querido amar. Siguen bajando ángeles a la tierra con espíritus superiores con espíritus superiores en cuerpos limitados y seguirán llegando mientras haya humanidad en el planeta. Dios quiere que estén entre nosotros para darnos la oportunidad de trabajar con ellos para aprender de ellos y trabajar es servir servir es vivir y vivir es amar porque la vida se nos dio para eso. El que no vive para servir no sirve para vivir. Y colorín colorado el cuento de la visita de los ángeles a la tierra ha terminado. Un hermoso hermosísimo cuento que también nos deja algunas consideraciones para pensar y meditar. Les dejamos tres consideraciones primera de ellas cuando me pregunto por qué ante la contemplación de las personas con discapacidad este cuento me serviría para puntos suspensivos. Segunda consideración ante mis propias discapacidades o limitaciones podría pensar que puntos suspensivos. Tercera consideración puedo ver posibilidades o retos donde aparentemente solo hay limitación. Esperando que haya sido de su agrado el cuento de hoy nos despedimos hasta el día de mañana si Dios nos lo permite deseándoles bendiciones y saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!